Amigos, amigas, os voy a presentar un nuevo programa de cocina familiar con Javier Romero. Hoy voy a hacer una receta de esas que me encantan a mí. Unas lentejas, un cocido clásico de lentejas al estilo de mi abuela, al más claro estilo de la antigüedad. Es muy sencillo. Lentejas, en este caso pardinas, es una lenteja que se vende ahora que no hace falta ni ponerla en remojo. Si tú utilizas otras lentejas ya sabes que la tendrás que poner en remojo, lo que lo pongas habitualmente. Y esas lentejas yo las voy a poner ya directamente en la cazuela. Con una patata que picaré finita, la verdura que en este caso le voy a poner dos dientes de ajo, dos trozos de pimiento que los voy a echar tal cual, una zanahoria y un puerro, toda la verdura la voy a echar entera que se vaya cocinando en las lentejas y luego tengo dos opciones, o la como así o la saco, la paso por la batidora y se la echo a las lentejas que consigo dos cosas. Una, que me engorde el caldo y otra, que los niños que nunca quieren comer verdura, pues se la comen sin enterarse. Bueno, yo le voy a añadir chorizo, el chorizo es un poquito al gusto, yo de este arrastre le voy a echar más o menos la mitad para cuatro personas, unos 40 gramos por persona de chorizo. Y le voy a echar un trozo de jamón de este viejo que tengo en casa, que no te lo comes porque está muy duro y tal, pero para los guisos viene de maravilla. Y luego pues la consabida pastillita de caldo de carne, que en este caso pues le va a enriquecer el guiso. Con esto vamos a hacer un potaje extraordinario. Ahora os dejo que apuntéis todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinarlo. Lentejas a la cazuela. La patata, pues se la corto en trocitos más bien pequeños porque la lenteja se cuece bastante rápido. Entonces si cortamos la patata en trozos muy grandes no le va a dar tiempo a cocerse. En este caso los corto más pequeños que si fuera para un guiso, por ejemplo, para un guiso de patatas. Acércate, que vean la cazuela, cómo va quedando la cosita. Que vean que esto no tiene ni troco ni cartón. Bueno, hay una cosa que sí que es muy importante cuando haces lentejas. El agua que le pongamos ahora tiene que ser con la que se cocine. No es lo ideal, es no añadirle más agua. Pero si por un casual ves que las lentejas engordan mucho, porque la lenteja es una legumbre que ahora en la cazuela va a engordar. Si os pegáis, estas son muy pequeñitas y cuando termine el guiso pues están mucho más gordas. Entonces, si os quedaseis sin agua, lo que tenéis que hacer es calentar. Calentáis agua en una cazuela aparte y le añadáis agua caliente. No le pongáis nunca agua fría, ¿vale? Esta verdurita también. A ver, jamón. Vamos a ponerle... Este trozo tampoco hace falta mucho más. Voy a limpiar esto que está aquí feo. Ya está. Y chorizo. A ver. Vamos a ver. Yo le voy a poner chorizo picante. Si a ti te gusta otro, no te gusta el picante, pues ya sabes. Trocitos así hermosos. Jo, me parece poco, ¿eh? Es que me gusta tanto el chorizo. Que le voy a echar un poquito más. Venga, así. Venga, ahí. Y esto ahora lo cubrimos con agua. A ver, ya pongo las manos con papel. Cuando tienes las manos sucias de grasa, es mejor primero limpiarlas en el papel y después ya con el trapo. Pero la grasa se queda en el papel. Bueno. Y ahora, agua. El agua, más o menos, es que doble el tamaño, o sea, la altura tiene que ser más o menos el doble que el que tienen las lentejas. En este caso, para esta cantidad, le voy a echar un poquito más. Ahí. Le voy a echar el litro y medio, ¿eh? Que en un principio tenía la jarra. Bueno. Entonces, ¿cuál es el secreto ahora? El secreto es que tiene que romper a hervir, pero despacio. Y una vez que rompa a hervir, le bajamos más el fuego para que haga chup, chup, chup. Se haga despacito, despacito. ¿Eh? Yo, por ejemplo, voy a poner aquí al 5, para que no me sorprenda. Porque si esto rompe a hervir fuerte, se nos estropean las lentejas. Es lo que tiene. Que hay que estar pendientes. Después ya, despacito y hasta terminar. Mira. Bueno, pues ya tengo aquí las lentejas. ¿Cómo era? Hay dos resplanes en España que es. Lentejas. Si quieres, las tomas y si no las dejas. O lentejas. Es cosa de viejas. Vale. Pues ya está. Pues ya hay viejas. Pues están riquísimas. Bueno, le voy a poner ahora ya la pastilla de esta de ave creme. ¿Eh? Para que le dé el saborcito adecuado. Y le voy a poner también un pellizco de sal. Un poquito más. Así. Al final, ¿eh? Cuando esté ya el guiso prácticamente hecho, lo probaré. Y si le hace falta un poquito más, pues lo pondré. Y si no, pues ya está. Bueno. Acércate, Charlie. Que se vea. A ver si no te empaña la cámara. Que se vea. Ahora mismo está cociendo. Ya veis cómo está. Que no está toda la cociadora cociendo. De todas formas, yo le voy a bajar dos puntos el fuego. Lo voy a dejar al cinco. ¿Eh? El cinco sobre el nueve. Que es lo que es más o menos medio fuego. Y voy a observar. Yo lo voy a dejar tapadito. Y voy a observar. Si veo que está cociendo como ahora mismo, le voy a bajar un poquito más el fuego. ¿Eh? Tiene que cocer menos de lo que está ahora. Pero a la hora de romper, que es lo que os decía antes. A la hora de romper a hervir, no puede hervir esto a gallos y dejarlo aquí tres minutos. Porque, bueno, las lentejas se estropean. ¿Eh? Simplemente. Lo voy a bajar un poquito más ya de entrada, al cuatro. Y voy a controlar con esto destapado para dejarlo en el punto que yo quiera. Es importante la cocción de las lentejas. Es lo único que tenemos que preocuparnos. Lentejitas, lentejitas. Qué ricas me vais a saber. Luego os veo. Vamos a probar las lentejas. A ver qué tal están. A vuestra salud. Le falta un puntito de sal. Dos piquitos así finos. Bueno. Estas están prácticamente hechas ya. Las voy a dejar cinco minutitos más y las retiro. Y con el mismo calor de la cazuela se terminan de cocer. Ahora las tapo. Cinco minutitos más. Y yo creo que con diez minutos reposando están perfectas. Vamos a ver. Vamos a poner un buen plato de lentejas. Se han quedado caldositas. Yo he sacado la verdura. Y lo que os he dicho. Si tienes la opción de poder pasarla con la batidora y ponérsela en el caldo. Dentro de lo que es el guiso. Pero eso ya es un poquito tu elección. A mí como me gustan menos caldosas me voy a poner el plato así. Bueno, a ver. Voy a limpiar un poquito el plato de entrada. Así. A ver. Esto es un señor plato de lentejas, ¿eh? Bueno, mirad. Me voy a poner el choricito así porque quiero que se vea el choricito. Quiero que se vean las patatitas. El jamón. Y ahora yo me voy a poner un trozo de zanahoria aquí para mí. Un trozo de pimiento verde. Y un trozo de pimiento rojo. El puerro, ¿sabéis cómo se puede comer? ¿Eh? El puerro este un chorrito de vinagre, un poquito de aceite y está chupi, como si fuera ensalada. Y poco más os tengo que decir. A ver. Ay. ¿Cómo gotea? Oye. Que le vamos a poner la banderita. Y la banderita es el romero. Un plato de toda la vida, de pueblo, de ciudad. Ahora ya cada día los guisos y potajes se comen más. Espero que os guste porque están hechas al estilo de mi abuela. Y mi abuela sabía lo que se hacía. Hasta siempre amigos.